Buenas noches, campaña de casación, temporada 2019-2020. Estamos en la presentación de Nindurú. Hemos venido hasta el campo de la zanilla, porque estamos la doctora, a presentar a Nindurú. Nos lo presenta Jordan. Buenas noches, Jordan. Hola, buenos noches. Quiero preguntarte una pregunta que es un poco más, un poco una pregunta tónica, una pregunta que solemos hacer a todos aquellos que presentáis a los equipos. Confesión de la plantilla de Nindurú, variables, altas, bajas, ¿cómo llegan Nindurú a la temporada 19-20, Jordan? La verdad es que el grosso de la plantilla en principio se mantiene. Así que es verdad que tenemos algunas bajas y vamos a algunas incorporaciones, que estamos todavía pendientes de ellas, como Proy, por ejemplo, que fue fundador de Nindurú. Se nos suma también Pablo, ¿no? Sí, que estuvimos contando con ella lo que es la temporada anterior. ¿Y cuál era la tercera? Pablo, Proy, y había un tercero por ahí que no logro poner en pie, que me habías comentado, ¿qué se te ocurre? Si te digo la verdad, yo no... Bidman. Bidman era la persona que estaba todavía, no sabíamos todavía si finalmente se incorporaba. Es un lateral derecho que es bastante cumplidor. Y él ha estado preguntando directamente y una vez que le he comentado qué equipo era el que se había interesado por incorporarlo, me comenta que es Nindurú. Él ha jugado en team, incluso ha ganado un grupo, yo creo que sería positivo si tiene compromiso porque tiene calidad. No sabemos todavía si Bidman se nos viene, ¿verdad? No, la verdad es que estamos todavía en la confección de la plantilla y esperando a ver las confirmaciones que nos van surgiendo. Entiendo que es una buena noticia la incorporación de Proy. Proy, yo creo que tú todavía no estabas en la competición en aquellos tiempos, pero conjuntamente con Pestañas, con Santo, con Javi Santo, fueron los fundadores de Nindurú, allá por los tiempos del albero, en Amate y de los Mikasa. Y vuelve a la competición cuando lleva dos años ausente, ¿no, Joni? Sí, sí, yo por lo que tengo entendido de los compañeros esos fue fundado con Menea y ahora tendrá que baterizar el cobre con el cerito. ¿Con Menea? Yo diría que Menea no estaba en aquella época. Yo creo que el fundador es, por un lado, con Pestañas. Hay una foto por ahí, y alguien te la voy a buscar, de Pestañas y de Proy, con una camiseta de portero Proy muy peculiar. A los porteros de México Campos, ¿te acuerdas? Fantástica la foto, ahí te la voy a buscar. Nada, Joni, daros el agradecimiento en persona, nosotros me seguimos todos, sigue Raúl, sigue Ocu, siguen los cámaras, los editores, y para nosotros tener Indurú un año más, una década después, es un lujo. Desde aquí, daros el agradecimiento a ti por atendernos y a Indurú en general por mostrar nuestra confianza, vuestra confianza hacia nosotros, una temporada más. ¿Vale, Joni? Nosotros también tenemos que agradecer a ustedes el poder nos dar más bien las facilidades en cuanto al horario de los partidos. Eso también a nosotros, pues, entre comillas, es una cosa que es muy importante. Hora de once, porque tenéis trabajadores de Mercadona, por ejemplo tú, por ejemplo Nene, salís a una hora a partir de las diez, y eso, Joni, deja que te comente, es bueno para vosotros, pero también bueno para el resto, porque los equipos juegan menos a una hora a las once, que por norma evitan, le tienen casi a las once. ¿Qué es lo que conseguimos? Que vosotros jugéis en hora y que ellos también vayan menos a una franja que no les viene. Claro, sí, eso es lógico, lo que pasa que también es el caso de la paja que hemos tenido nosotros, de una paja, que es por el tema del horario, y entonces la única forma de poder conseguir unos cuantos fijos es de ponerla... Y que Indurú es un equipo de Auser, y que Nene tiene que estar, y que Jonatán tiene que estar, y que... Esto es Indurú, ¿no? Claro. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias, ¿vale, Joni? Muchas gracias. Gracias. Gracias.